Hola, 2nd grade. ¿Cómo estás hoy? Espero que estés feliz y bien. Hoy es domingo, el 13 de agosto. ¿Y qué es el weather? ¿Sunny, rainy, cloudy? Sunny and cold, ¿sí? Ok, so remember for today, me tienen que dejar el video de 3 Minutes. Lo importante es respetar la consigna. Y en esta, en esta en especial, en este 3 Minutes video en especial, ¿qué había agregado yo? ¿Qué había mostrado? Yo mostré muchas, pero vos podés aplicar con lo que tenés en tu casa, ¿sí? Muchas cositas que nos hagan recordar, objetos que nos hagan recordar, verbos en pasado, ¿está? Y entonces ahí voy a evaluar cómo va la pronunciación de los verbos en pasado, si prestaste atención a la consigna, si estuviste prestando atención a todas las clases anteriores que fueron la unidad 9. Hay algunas personas que yo les recomendé, después de la revision, volver a mirar las clases de la unidad 9. No todas las clases, sino la de la unidad 9, ¿sí? Las que vimos cuando ya comenzaron las clases, ¿sí? Después de las vacaciones. Entonces, hacelo, porque quiere decir que no todo, la parte que hacemos las actividades del libro, sino la parte especial, específica, donde yo explico con cuadros, con repeticiones, ¿sí? La gramática y practico, y practico, y practico. Porque ahora en este video me voy a dar cuenta si estuviste mirando los videos, si estuviste repitiendo cuando yo decía repitir, porque todo eso es importante para que vos llegues al objetivo, ¿sí? Porque ya hiciste la revisión, pero en los 3 minutes video, aparte de divertirnos haciendo el video, sirve para qué? Para evaluarte en la forma oral. Porque todos estos meses, desde marzo hasta acá, te estuvimos evaluando en la forma escrita y en la forma oral. Porque si uno va bien, pero el otro va mal, no nos sirve, porque el idioma lo tienes que servir para comunicar. ¿Está? Bueno, so, today we are going to work, me voy a sacar porque me va el de esta. We are going to work on pages, on pages, yes, 112, 116, and 117 from the classbook. Put the dates in all the pages, ¿sí? But first of all, ahora quiero que, después vamos a poner la fecha, but first of all, I want you to pay attention, ¿sí? Pay attention. Ahora viene la parte donde yo te digo, esa parte es la que tenés que mirar. ¿Sí? ¿Ok? Hay que prestar atención. ¿Ok? So, my question is, my question is, what's your favorite? Defina, no escribo con el, o las chicas que usan lentes, no escribo con el negro porque me mancha y me cuesta borrar, ¿sí? Para seguir rápido a lo otro que quiero ir. Y queda manchado y puede ser que no vean bien, ¿eh? Y se mezclan las letras. What's your favorite month? What's your favorite month? Yes? And what's your favorite season? Yes? What's your favorite month? And what's your favorite season? Pay attention. Wow! I love it! Yes? ¿Ok? Bueno, miren lo que hacemos los teachers, hacemos una magia para que te gusten las cositas que aprendas. Entonces, esta es la parte que yo siempre receto. O sea, vos tuviste un, estás enfermito porque no te sale el paz, entonces vas a mirar la parte que yo presento los temas, ¿sí? Porque acá no se da tarea y cuadernitos, cuadernillos de ta, 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 ta. No, acá explica la teacher para que a vos te quede, lo podés volver a mirar porque están todos los videos en el classroom, ¿está? Así que esto es oro, ¿eh? ¿Ok? Good. So, what's your favorite? We have months, ¿ok? Are you ready to repeat? Ready, steady, go. January, pam, 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 pam. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, repetition, May, June, July, August, pam, 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 September, October, November, December. What's your favorite month? My favorite month is September. I, teacher, me pusiste con un color más feo. I like pink. Bueno, la próxima ponemos el color pink. Yes? Ok. Good. So, mira, tenés que sentirte súper, súper, súper importante porque todos estos cuadros que nosotros creamos, ¿sí? La teacher lo tiene en la cabeza, los piensan y los otros teachers le dan forma a lo que la teacher está pensando para vos. O sea, que todo esto es especialmente para vos. ¿Se entiende? Entonces, el título es muy especial. Ok? Come on. What's your favorite month? My favorite month is September because my birthday is in September. Entonces, delante de los meses van a ir in, la preposición in. Ok. Ready? Steady, go, porque está en casa. Answer that phone. What's your favorite month? Oh, October. What? What's your favorite month? June. Oh, ok. What's your favorite month? January and February. Yes? Ok. My favorite months are, si tiene nombrado dos, January and February. February because it's holiday. Yes? Ok? Good. Are you ready? Are you ready? And now we go to season. Las estaciones. Ok. Summer, autumn, winter, spring. What's your favorite season? What's your favorite season? My favorite season is spring because my birthday is in spring. The 22nd of September. The 21st of September is Happy Spring Day and the 22nd of September is Teacher Ruth's birthday. Yes? Ok. Ready? Set it go. What's your favorite month? My favorite month is summer. What's your favorite month? My favorite month is autumn. What's your favorite month? My favorite month is winter. What's your favorite month? My favorite month is spring. Yes? Ok. Is spring. Ok? Good. So, let's go to another thing now. What do you wear? Yes? What are you wearing? What are you wearing in... Wait a minute. What are you wearing in summer? In summer, I am wearing... Vas a imaginarte. A dress, a pink dress, a necklace, a bracelet, and sandals, blue sandals. What are you wearing? What is your mother wearing in winter? She is wearing, she is wearing, um, ah yes, a red sweater, blue trousers, and black boots, and a beautiful red scarf. Yes? Is it clear? Good. What are your parents wearing? What are your parents wearing? In spring... In autumn? No, in summer. My parents are wearing, um... my father is wearing, no, my parents are wearing swimsuits. Swimsuits. Traje de baño. Para que cosa? Para... pa-van, 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 para la piscina. Okay. Well, pay attention. Okay. Well, another thing that we are going to see today, yes, another thing that we are going to see today, is, one thing, wait a minute. Okay? Good. So, this is Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. ¿Y qué hace la gente en Thanksgiving, que es una de las, de las, de las páginas que tenemos hoy, a las que vamos a hacer? Yes? Okay. ¿Qué sería Thanksgiving? Yes? El Día de Acción de Gracias. ¿Y qué hace la gente en el Día de Acción de Gracias? Visit relatives. ¿Qué son relatives? Pa-dientes. ¿Y parents? Mami and daddy. Play football. Go to parades. Yes. Eat turkey, pavo. Eat uncooked pumpkin pie. Eat sweet potatoes, patata. make a very delicious food called stuffing and they make cranberry sauce. Acuérdate que todo lo que es berries, cranberries, strawberries, son frutos del boque. Yes? Okay? They are delicious. Yes? So, this is Thanksgiving and all the important things that people do in Thanksgiving. Yes? Is it clear? Good. So, can we go to the book now? Yes? Okay? Después volvemos a la pisada. Okay? Can we go to page one hundred and one hundred and twelve? Yes? Put the day 112, 116 y 117. Chicos, ahí dice listen and stick, ¿sí? Tuve un problema con el audio, entonces ahora la teacher va a hacer repetir, yo voy a hacer la repetition, ¿está? Por hoy los audios no, I had a problem with them, okay? So, I'm sorry. So, I will repeat. Vas a buscar los stickers en months and seasons que tenés aquí atrás. Yes? Okay? Vamos a usar hoy los de months and seasons y vamos a usar los de Thanksgiving, día de acción de gracia. Te los sacás, primero los de months and seasons y con la técnica que te enseñó la teacher Ruth desde starter si viniste después de junior A, no ponemos todos los stickers sin poner mucho, no estamos haciendo una depilación, ¿eh? En un spa. ¿Yes? Okay? Porque si no se sale la pegatina, ¿yes? El pegamento. ¿Ready? Y yo voy a ir diciendo you listen and stick. ¿Yes? One. December. Stick. Acordate de parar el video. Vos parás el video, te pones los stickers y después pones play it again. Put it play again. You play it again. One. December. Stick it. Two. January. Stick it. Three. February. Stick. Seven. Perdón. Four. March. I repeat. One. December. Two. January. February. Three. February. Winter. Four. March. Five. April. Six. May. Seven. June. July. August. September. October. November. Pero teacher, sí, en junio y en julio, acá no es summer, no, porque estamos hablando de la otra, de la otra parte del mundo. Por ejemplo, ahora, estamos en septem, august, august, nosotros estamos en winter, pero en la otra parte del mundo, si tenés un amigo, un pariente, un tío que vive, por ejemplo, en España, ahí, ¿en qué mes están? Estamos en el mismo mes, august, pero junio, july, and august, es verano, en la otra parte, ¿viste? Si mirás, las noticias de Italy, Spain, yes, they are, England, they are in, ¿qué? In summer, yes, is it clear? Entonces, en la otra parte, eh, está dividida el mundo en dos partes, por una línea, muy importante, que seguro te explicaron en el cole, ¿está? Ok, bueno, es el cliente, en la otra parte del mundo, hace, es, hace calor, y acá también hace calor, eso ya lo sabemos, pero, es otra cosa, yes, ok, ellos están, ah, so, ellos están, yes, en, verano, y nosotros, en estos meses, estamos en invierno, ok, is it clear? Good, 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 yes, we are here, and they are here, yes, ok, entonces, por esta línea, yes, hay una línea, que nos divide, yes, el mundo, en dos, is it clear? Yes, 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 oh no, 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 yes, lo podés ver, good, 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 yes, y nos vamos, ¿a dónde? A otra parte del mundo, por ejemplo, para que te quiera buscar la teacher, yes, nos vamos a ir, pa, 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 pam, nos vamos a ir, ¿ves esta línea que hay aquí? ¿sí? Esa es la línea del Ecuador, que divide al mundo en dos, ok, entonces, nos vamos aquí arriba, y me voy a ir a, pam, 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 stop, me voy a ir a esta parte de arriba, y me voy a Europa, y en Europa hace, ¿en qué, en qué, en qué, en qué season están ellos? Están en summer, y nosotros, que estamos abajo de esa línea, estamos en, autumn, autumn, yes, is it clear? Good, well done, bueno, let's go, let's go now, to page 116, let's repeat and stick, ahora saca los otros stickers de Thanksgiving, yes, y vamos a pegar, ¿qué hacemos en Thanksgiving Day? ok, visit relatives, repetition, visit relatives, yes, play football, football game, stick please, yes, parade, yes, un desfile, yes, hacen desfile, roast turkey, they eat roast turkey, cranberry sauce, they cook and eat cranberry sauce, stuffing, they eat stuffing, sweet potatoes, and pumpkin pie, el día de acción de gracias, se celebra el segundo lunes de octubre, october, en Canadá, y el cuarto jueves, de noviembre, november, in the United States, y Brasil, alrededor de la misma temporada, ¿is it clear? entonces, para que tengas claro, cuando se celebra el día, porque vas a ver en las películas, ¿sí? ok, Thanksgiving Day, no es una fiesta religiosa, the pilgrims, los peregrinos, llegaron a Playboy, yes, el 11 de diciembre, de 1620, el primer invierno, el primer invierno, fue muy duro para ellos, pero el siguiente otoño, ¿bien? ellos obtuvieron, una buena cosecha, de las semillas, que plantaron, decidieron celebrarlo, celebrarlo, con una gran cena, incluyendo a los indios, que le habían ayudado, a sobrevivir el primer año, entonces, a eso se llama, el día de acción de gracias, ¿sí? acordate que tiene que ver, mucho con la cosecha, porque la gente, valoraba su cosecha, y vivía de eso, entonces, eso es lo que, celebra ese día, ¿eh? ok, entonces, vamos al lado, a la 117, y vamos a ver, ready, steady, go, listen, and read, we watch floats, in a parade, son hermosos, estos floats que hay ahí, eh, we go to football game, we visit relative, and they eat turkey, el pavo de acción de gracias, es súper famoso, ¿sí? ok, bueno, y ahí, ¿vieron ahí, esos que están arriba, sentados en el, en el, en el inflable, grandote, esos son los pilgrims, los primeros, que llegaron, a los Estados Unidos, ¿sí? porque los Estados Unidos, estaban los, American Indians, ¿sí? ok, y son, ¿qué cosa? los primeros, pilgrims, yes, miren las ropitas que tenían, yes, ok, well, um, es el, el sombrero que tiene el señor, the hat that he's wearing, is very, uh, important, because it's part of the, the clothes they used to wear, yes, ok, well, um, well, that's all from here, yes, ok, and they eat turkey, y vieron abajo como es que, I'm thankful for, y dan gracia por la familia, por los amigos, y en ese momento, lo que se dio gracia, fue por esa buena cosecha que tuvieron, ¿sí? ok, well, so pay attention now, as homework, yes, this is done, and as homework, vamos a hacer, dos páginas, dos páginas, el cuadernillo, yes, ok, dos páginas del cuadernillo, ok, páginas, 152, 152, muy interesante todo esto detrás del libro, porque aprendemos un poquito de cosas diferentes, ¿sí? ok, 152, 152, bueno, no tienen las 152, ¿yes? ok, bueno, no tienen las 152, 155, 155, 155, draw and write, yes, the, is between the toy shop and the fire station, y vas a dibujar algo, yo pondría un cinema, cada uno hace el privado, the is next to the movie theater, ¿qué vas a dibujar acá, al lado del movie theater? ¿qué vas a dibujar? puedes dibujar, puedes dibujar un restaurant, yes, ok, un post office, yes, ok, and in exercise three, and in exercise three, yes, the is next to the supermarket, dibujas algo, puede ser post office, puede ser video show, fire station, hospital, cualquiera de los lugares que dimos, ¿está? y después resolves el puzzle, tenés letras, y tenés que ir poniendo las letritas que corresponden a cada uno de ellos, ¿sí? ok, and page 152, yes, ok, is it clear? good, well, and from the activity book, yes, you will do pages 104, 105, 108, yes, ok, tenemos look and write, escribimos las seasons, acordate que tenemos lo que hicimos en el libro, ¿sí? para que te cierre todo, winter, yes, acá es verano, pero guíate con el libro, ¿eh? lo que estuve explicando, lo que estuve explicando hoy, yes, 100, después escribimos, buscamos winter, yes, ok, summer, spring, y ponemos las diferentes seasons abajo, 105, read and circle, yes, leemos y ponemos un circulito, yes, it's hot and, como, sunny in summer, we see baby animals and flowers in, yes, cuando, write and draw, yes, ok, esta sería la 105, 105, solo los ejercicios, 4 y 6, te la siento así, ok, y acá sí te toca dibujar a vos, porque ahí te expresas vos, tenés el ejemplo del nene de arriba, de Tim, y acá vas a hacer vos, my name is Ruth, I like, yo voy a poner mi season favorita, que es spring, and I like spring, and my favorite month is September, it's hot in September, it isn't cold, yes, ok, it is, ah, ah, perdón, yes, y vamos a poner aquí, algo que se celebra en September, aquí, spring is in September, I, ¿qué voy a hacer ahí?, ¿qué hago en September?, I play, but I don't, or I celebrate, students day, porque celebramos el día del estudiante, but I don't do homework, yes, September is a fun season, y ahí te dibujas en septiembre, ¿bien?, bueno, vos vas a hacer el aseson que vos quieras, siguiendo el ejemplo, ¿bien?, ok, 108, ¿bien?, y 109 y 110, ¿bien?, con respecto a lo que hicimos hoy de Thanksgiving, trabajar con el vocabulario, y ver que se dibuja acá, me parece que va a ser un turkey, ¿bien?, la 109, read on circle, ¿bien?, a mirar cuándo es Thanksgiving, ¿bien?, ¿qué hace la gente?, ¿qué mira?, ¿qué come?, ¿sí?, Thanksgiving is in November, people visit their family, they see wonderful parades, they eat a bit turkey, and, y todo lo que comemos, que está aquí arribita, las palabritas que tenemos ahí, y después el asiento 10, son ejercicios cortitos, y, ojo con los ejercicios que tenemos que volver a leer, porque ahí hacemos comprensión lectora, ¿está?, y después el 110, picture dictionary, write the numbers, ¿yes?, ¿ok?, bueno. Happy weekend, bye bye, see you next class, bye bye, second grade.